En el Senado concluyeron los foros de debate sobre la reforma energética. En un ejercicio plural, sin precedentes, durante 70 días se escucharon todas las voces. Especialistas, intelectuales, representantes de los partidos y de la sociedad, enriquecieron con propuestas innovadoras el proyecto para modernizar a Pemex. Todos con un fin común, asegurar mayor bienestar para los mexicanos, preservando el medio ambiente. En el Senado de la República, vemos por ti.